Enrique Cigaredo es un jesuita asturiano que desde hace ocho años dirige la Casa de las Palomas Blancas, un colegio de formación profesional especializado en la fabricación de sillas de ruedas y que tienen fama de ser las mejores del país. Cada semana él y la hermana Kampat recorren las aldeas de Camboya repartiendo sillas a los más necesitados. Hace tiempo que ningún blanco se acerca por estas tierras y nada más bajar del coche, Kike, como así le gusta que le llamen, se ve rodeado de la curiosidad de los niños. Mien Khan se quedó viuda hace cinco años y vive en una modesta choza con sus cuatro hijas. Nampik, la más pequeña, sufre una parálisis en las piernas que le impide, entre otras cosas, ir al colegio. Mien? 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 En el patio de la casa Kike ayuda a Nampik a recorrer los primeros metros con su nueva compañera. Cada año alguien de la misión vendrá a visitarla para comprobar el estado de la silla. A partir de ahora Nampik podrá ir al colegio por sí misma y jugar con sus amigas, al menos podrá llevar una vida un poco más normal. De vuelta al vehículo, un paisano les cuenta que en una casa a las afueras de la aldea viven dos hermanos poliomelíticos en condiciones infrahumanas. Kao y Tok Lai han pasado su corta vida sentados en esta cama al cuidado de su abuela, el más pequeño además es autista. A Kike le cuentan que sus padres hace tiempo que abandonaron la casa en busca de trabajo y no saben nada de ellos. ¡Suscríbete al canal! Quique está preocupado. Hasta que no localice a sus padres no se podrá llevar a los niños a la misión. Nunca podrá olvidar la triste mirada de Tok Lai. Nuestro descenso por el Mekong está llegando a su final. Antes de morir en el mar de China, ya en tierras vietnamitas, el río forma un extenso y complejo delta conocido como los nueve dragones. Una red de 5.000 kilómetros de canales naturales y artificiales transportan sus aguas a los campos de arroz. El arroz es la producción agrícola más importante de Vietnam y el 70% de la población vive de él. Cada hectárea de tierra produce 8 toneladas de arroz al año y esta es propiedad del gobierno, quien las cede a los campesinos para su explotación. A cambio estos deben de entregarles el 10% de la cosecha. El éxito de las cosechas depende de los monzones del verano. Si estos no aparecen, el caudal del río baja tanto que el agua del mar llega hasta los campos de arroz, destrozando los cultivos y provocando las hambrunas. Cantó es la ciudad más importante del delta. No es demasiado grande, pero sí muy populosa. Son las 5 de la madrugada y en uno de los rincones del mercado la familia Lee regenta un próspero negocio de pescado. Hué tiene 30 años y ella es la responsable de organizar cada mañana la venta de la mercancía. Su mayor cliente es el propio gobierno, que a su vez lo vende a los restaurantes y trabajadores de las fábricas estatales. Junto a ella, 15 miembros de su familia ayudan a descargar, clasificar y limpiar el pescado. El mercado de Cantó es un ejemplo de la riqueza gastronómica vietnamita. Su variedad culinaria la componen más de 500 platos, eso sí, todos ellos servidos con arroz. Los vietnamitas presumen de que se comen todo lo que vuela menos los aviones, todo lo que nada menos los barcos y todo lo que tiene patas menos las mesas. Y no les falta razón. En algunos puestos se pueden apreciar manjares que provocarían la estampida de más de un occidental. Cualquier mercado vietnamita, además, es un buen lugar para observar cómo buscarse la vida. Y los limpiadores de orejas, un oficio tan milenario como respetado, son un buen ejemplo de ello. A las ocho de la mañana los Lee siguen en plena actividad. El pescado lo transportan en unas rústicas barcas piscifactoría. Uno de los hermanos de Hue y su hijo mayor Dan, que tiene 12 años, son los encargados de la descarga. Al mercado también se acercan todo tipo de embarcaciones para comprar y distribuir cualquier cosa en los numerosos mercados flotantes que salpican el delta. La gente vive fundamentalmente en núcleos pequeños y nunca demasiado alejados del agua, ya que es su única vía de comunicación. En el delta existen algunas carreteras construidas en la época de la colonización francesa y por los americanos durante la guerra. La mayoría del transporte rodado depende de los transbordadores, pero no resulta fácil viajar por ellas. Por falta de espacio, los agricultores ponen a secar el arroz encima del asfalto, dificultando enormemente el tráfico. Así que el Mekong se ha convertido en la única alternativa para el tráfico de mercancías. Las pequeñas embarcaciones, a su vez, surten a las grandes barcazas que se desplazan hasta las aldeas más remotas del delta. Son las 9 de la mañana y en el mercado flotante de Pong Dien, situado a un puñado de kilómetros al sur de Kantó, ya es prácticamente imposible moverse. A veces, resulta difícil adivinar dónde acaba la tierra y comienza el agua. El delta perteneció al reino gemer de la vecina Camboya hasta el siglo XVIII, siendo la última región anexionada por Vietnam. Los camboyanos no se olvidan de este territorio y todavía la llaman Baja Camboya. Es una causa más del odio que se profesan mutuamente. Al igual que el río, las calles de Kantó se encuentran atestadas de gente. No hay que olvidar que en Vietnam viven más de 77 millones de personas, con una densidad de población de 230 habitantes por kilómetro cuadrado, casi cuatro veces más que en España. Hacia las 10 de la mañana, la familia Li se prepara para regresar a casa. Hoy han vendido pescado por valor de 75.000 pesetas, toda una fortuna si tenemos en cuenta que el salario medio de un funcionario no llega a las 5.000 pesetas al mes. Ellos representan a la típica familia de clase media alta, con unos ingresos anuales netos que se acercan al millón y medio de pesetas. Los Li viven a un cuarto de hora del mercado, al otro lado del cauce principal del Mekong, en un conjunto de casas flotantes. Su vida gira en torno al agua y la pesca, de tal manera que hasta el abuelo Tuang se pasa las horas muertas intentando capturar algún pececillo. Nada más llegar, las mujeres deben ocuparse de los más pequeños, mientras los hombres preparan el pescado para el día siguiente. La técnica que utilizan para su cría y almacenaje es de lo más útil y efectiva. Los peces se encuentran en unas jaulas debajo de las casas y lo único que tienen que hacer para capturarlos es levantar los tablones del suelo e introducir una red. La propia corriente del río va renovando constantemente el agua de su interior. Luego, los peces son depositados en la barcaza Piscifactoría, donde son seleccionados por tamaños. Los más pequeños se devuelven de nuevo a las jaulas. En otra de las dependencias, Na Trang prepara la comida de los peces, una pasta hecha con harina y pescado seco. Luego Dan, el hijo de Hué y su primo, la van esparciendo por las jaulas. En cuanto terminen de alimentarlos, Dan se marchará a la escuela. A las doce del mediodía la actividad se interrumpe. Es la hora del almuerzo. Normalmente las mujeres y los niños comen primero y en una habitación diferente. Para los Li, el almuerzo es una ceremonia casi sagrada, especialmente para los hombres. Este es el único momento del día en el que pueden charlar distendidamente. Rodeando a una amplia y exquisita variedad de platos de arroz, verduras y pescados, los comensales hablan, ríen y discuten, ambientados por el licor de arroz, de su tema preferido, el negocio familiar. Las mujeres, en un segundo plano, vigilan para que nada falte. Dan y sus amigos consumen las últimas horas de agua. El día es el día, viendo la televisión. Mañana él se tendrá que levantar de nuevo a las cuatro de la madrugada para ayudar a su madre en el mercado. Luego volverá a dar de comer a los peces y saldrá corriendo para el colegio. Pero a Dan no le importa. Él bien sabe que en unos años este próspero negocio será suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!